estación de soldar estaño antigua de 1939 en este vídeo vamos a viajar un poco al pasado tecnológico les voy a mostrar una estación de soldar estaño del año 1939 hecha en francia como ven es una estación de soldadura muy antigua nada que ver con las estaciones modernas que vemos hoy día como sabrán una estación de soldar es una herramienta multifuncional diseñada para realizar trabajos de reparación en las ramas de electrónica e ingeniería eléctrica permite soldar con estaño diferentes componentes electrónicos la que ven aquí fue adquirida en el año de 1939 18 años después que es estás desarrollar y patentar el primer soldador operado eléctricamente para la industria en 1921 fue fabricada en francia creo que la marca es lefrán pero no estoy seguro ya que no encontré nada en internet si alguno de ustedes consigue algo me lo hace saber en los comentarios como ven tiene forma cuadrada es con una tapa de plástico o baquilita muy gruesa bastante robusta aquí tiene un selector de seis posiciones para aumentar el calor según lo que vayamos a soldar aquí se lee chesmois y chespris en francés disculpen no hablo francés es decir menos calor y más calor como les comenté antes aquí podemos observar que fue diseñado para que se alimentara con dos tipos de tensiones 130 o 230 voltios también podemos ver que el cautín está hecho en madera trae una punta fina que se puede cambiar o reemplazar por otra bastante interesante veamos desenrosquemos y vamos a sustituir por la otra punta ahora vamos a colocar nuevamente la punta fina el cable del cautín mide 70 centímetros y el cable de alimentación mide lo mismo 70 centímetros también ok vamos a ver si funciona voy a conectar la alimentación y vamos a esperar a que caliente voy a colocar el selector en un poco más de la mitad a ver qué tal ahora voy a probar con el estaño a ver si lo derrite bueno amigos espero que hayan disfrutado del vídeo y viajado un poco al pasado con esta estación de finales de los años 30 del siglo pasado en la descripción les dejo una pequeña historia de la soldadura si quieren leanla y recuerden tener un extractor para que el humo no les afecte cuando estén trabajando ok ahora solo les queda mover la energía del dar y recibir suscribiéndose al canal y se les quiere y se les bendice hasta un próximo vídeo chao